Él es Jesús, quien venció en la cruz Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó Nada es difícil para Dios Todo es posible, hay que creer Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder Él es Jesús, quien venció en la cruz Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó Nada es difícil para Dios Todo es posible, hay que creer Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder Él es Jesús, quien venció en la cruz Nada es difícil para Dios Todo es posible, hay que creer Todo es posible, hay que creer Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder Nada es difícil para Dios 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 Todo es posible, hay que creer Todo es posible, hay que creer Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder Se romperá Se romperá Se romperá Se romperá Se romperá Se romperá Gracias por ver el video